Es que yo no puedo predicar, yo no sé qué decir. Otros decimos, es que nos da un poquito de vergüenza, temor, qué tal si me equivoco. Espero que este video te motive, te armes de valor para poder hablar del amor del Señor. Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 100 likes. No olvides de suscribirte al canal y compartir este video. Que Dios te bendiga grandemente y bienvenida a nuestro canal de YouTube. El día de hoy voy a estar compartiendo tres consejos para predicar el Evangelio. El día de hoy estaba realizando mi devocional y bueno, quiero compartirlo contigo. Porque realmente me inspiró. El Evangelio según San Marcos capítulo 16 del verso 14 hasta el verso 20. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Hoy realizaba mi devocional y hoy lo quiero compartir contigo. Porque en esta lectura pude recordar la importancia de predicar, la importancia de compartir, la importancia de llevar el mensaje de Dios a todas partes. Y nosotros podemos recordar esta parte de la Biblia donde Jesús les da esta gran comisión. Donde Jesús les dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él les da esta misión. Y es que cada creyente, cada una de nosotras hemos recibido esa misión. Hemos sido llamadas para predicar el Evangelio. Para compartir las buenas nuevas de salvación. Para compartir acerca del amor de Dios, la esperanza, la salvación que nos brinda Jesucristo. Tú y yo hemos sido llamadas. También todo creyente tiene esta comisión, tiene este mandato, tiene esta misión que debemos de llevar a cabo. Pero muchas veces decimos, pero es que yo no puedo predicar, yo no sé qué decir. Otras decimos, es que nos da un poquito de vergüenza, temor, qué tal si me equivoco. Y hay otras personas que creen que solamente predicar o compartir la palabra de Dios se debe de llevar a cabo detrás de un púlpito, en un altar. O cuando te invitan a compartir la palabra en un desayuno de damas. Pero predicar la palabra de Dios, compartir el Evangelio va mucho más allá de compartirlo en tu iglesia, en tu congregación o en un altar, en un púlpito. Predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, es un mandato que nosotras hemos recibido, que se nos ha dado, nos han encomendado que vayamos y compartamos las buenas nuevas, que compartamos la palabra de Dios. Así que hoy voy a compartir tres consejos. Lo primero es entender que todo creyente tiene una misión de parte de Dios. Para poder compartir la palabra de Dios, para poder compartir el Evangelio, tenemos que entenderlo que es una misión que se nos ha dado. Y esta misión viene de parte de Dios directamente. Nuestra misión es proclamar el Evangelio por todas partes. A donde quiera que vayamos, a cualquier lugar, en cualquier momento, nuestra misión es compartir la palabra de Dios, hablar de Dios, hablar de este Evangelio hermoso que tú y yo tenemos el privilegio de conocer, de recibir en nuestra vida. Y ahora, nosotras como creyentes, como hijas de Dios, tenemos esta misión, esta tarea que se nos ha delegado, se nos ha confiado. Así que lo primero es que entendamos que es una misión que se nos ha dado de parte de Dios. No es algo que viene del hombre, es algo que viene directamente de parte de Dios. Dios quiere que tú y yo compartamos de su amor, que tú y yo entendamos que es un mandato, una encomienda, algo que Él nos ha dado de legado para realizar. Así que lo primero es que tú y yo podamos entender eso. Punto número dos que quiero compartir contigo es salir y predicar. Aquí nos damos cuenta, los apóstoles, los discípulos, dice el verso 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Ellos obedecieron ese mandato. Ellos entendieron que era su responsabilidad salir y predicar, compartir. Tú lo puedes predicar o tú puedes compartir del amor de Dios en un convivio familiar, en el supermercado. Cuando vas a hacer tus compras, cuando vas y visitas a una vecina o a una amiga, hay muchos lugares donde tú y yo podemos compartir del amor de Dios. Podemos transmitir y reflejar el amor de Dios y la luz de Cristo que se refleja a través de nuestra vida por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestro comportamiento, por medio de las palabras que hablamos, por medio del servicio que le brindamos a otras personas. Y punto número tres, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay personas que de repente me dicen, pero es que yo no sé qué hablar, qué vestir. Yo aún no manejo muy bien mi Biblia, no entiendo muy bien la palabra. Algunas personas dicen, es que no tengo versos de la Biblia memorizados. ¿Y qué tal si me preguntan algo? Y la verdad es que quiero dejarte muy en claro que puedes compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte tu testimonio, comparte sobre el poder de Dios, cómo Dios te transformó, cómo Dios te cambió, cómo Dios te liberó, cómo Dios te sanó. Puedes hablar de la persona que eras antes y ahora cómo has sido transformada, renovada, restaurada, sanada por el poder de Dios. No tienes que recitar versos de la Biblia, no tienes que darles una mega enseñanza. Tu testimonio tiene poder. Cuando tú hablas, cuando tú compartes lo que Jesús hizo en tu vida, esa es una manera poderosa de predicar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas, porque nuestro estilo de vida tiene que ir y estar alineado con las palabras que hablamos, lo que decimos y decimos que somos hijas de Dios, que somos creyentes, que somos cristianas. Nuestro estilo de vida tiene que reflejar eso. Así que es una gran responsabilidad. Yo quiero, con este devocional o con este tema, quiero invitarte a que aproveches cada momento para poder compartir del amor de Dios. Cada vez que sea posible, cada vez que surja la conversación, toma, toma esa oportunidad para hablar y darle gloria a Dios por lo que Él hizo en tu vida. Ahora, espero que este video te motive, te inspire, te armes de valor para poder hablar del amor del Señor. Recuerda, Dios está contigo, Él te respalda, Él te indica cuáles son las palabras indicadas para utilizar en ese momento preciso. Déjate usar por Dios. Eres un instrumento en las manos de Dios. Así que espero que estos tres consejitos te puedan ayudar, te impulsen a compartir sobre la palabra de Dios y sobre el amor de Dios. Lo recordamos rápidamente. Punto uno, entender que todo creyente tiene una misión de parte de Dios. Esto es una misión que Dios te ha dado de predicar el Evangelio. Punto número dos, es tiempo de accionar. Salir y predicar. Ve y predica. Salte las cuatro paredes y comienza a utilizar esos momentos que vienen a tu vida para conversar con alguien acerca del amor de Dios. Y punto número tres, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos permites compartir, Señor. Estos tres puntos que nos vienen a recordar sobre la importancia de predicar el Evangelio. Id y predicar el Evangelio. Predicar a todo mundo, en todas partes, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que es una comisión que tú nos has dejado, Señor. Y te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder hablar de ti, de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Padre, yo te pido que uses a cada una de las mujeres que está viendo este video. Que tú las uses grandemente, Padre. Que ellas sean un testimonio. Que uses su vida, Señor. Para que ellas puedan compartir sobre tu grandeza, Señor. Te doy gracias por cada una de ellas, ya que cada una es un instrumento en tus manos. Úsala, respáldalas, llénalas con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mujer victoriosa, me despido. Gracias por unirte a nuestro canal de YouTube. Si aún no lo has hecho, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal. Si te gustó este video, te voy a pedir que me regales un like. Y también te voy a pedir que compartas este video con alguna persona que tú conoces, que ha tenido ese deseo de compartir la palabra de Dios, pero no se anima, tiene temor, tiene duda, no sabe qué compartir. Envíale este video. Esperamos que sea de bendición para esa persona y para ti. Ahora sí, me despido. Que Dios te bendiga. Para continuar inspirándote por más mujeres victoriosas como tú, puedes hacer clic aquí, aquí. Y si quieres recibir las notificaciones de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal activando la campanita. Bendiciones.